El futuro de la planta asfáltica en Paso Real de Buenos Aires sigue siendo una interrogante. Fue inaugurada por el entonces presidente Luis Guillermo Solís el 15 de junio de 2017, pero hasta el día de hoy no ha producido nada. Poco más de un año de su inauguración vino la orden de cierre por una directriz del actual ministro de Transportes Rodolfo Méndez Mata. Una obra de 734 millones de colones más otros 500 de trabajos complementarios. Pero ¿cuál es la actualidad de este proyecto? Y lo más importante, ¿cuál será su futuro? El presidente de la República respalda con los informes del ministro Méndez Mata sobre la poca rentabilidad de estas plantas. Yo en eso tengo que profundizar con el ministro de Obras Públicas y Transportes. Lo primero es decir que los estudios que él me ha dicho tienen, hace ver que la planta no está siendo rentable, o sea, no generarían más los costos en los que se incurre, tanto para los gobiernos locales como para el gobierno nacional. Hay que buscar una solución a esas inversiones. Discurso que cuestiona el diputado liberacionista Gustavo Viales. Sin producir, ¿cómo se puede cuantificar? Ha producido un gramo de mezcla asfáltica y tenemos estudios que nos indican que no puede verificarse su avance y verificarse la capacidad si no se pone a funcionar. Ya existe la instalación, ya existe el personal, es únicamente la directriz del ministro. En Conavi dicen que la planta sigue viva y están cumpliendo más bien con requerimientos del MINAE para que produzca. Ha sido nunca la intención de dejar que la planta muera, como decimos nosotros popularmente, también a nivel de ministerio, bueno, a nivel más regional, ¿verdad? Estamos muy detrás de lo que es cumplir con todos los requerimientos que nos han puesto las otras instituciones que no nos eximimos, ¿verdad? De cumplir con todo lo que la ley nos manda. Entonces, actualmente, como les he mencionado, nos falta cumplir con algunas obras complementarias que el MINAE nos solicitó a razón de ser una actividad que maneja combustibles. Necesitamos realizar algunas obras adicionales para lograr que el MINAE nos entregue todos los permisos que requerimos para que la planta se ponga en funcionamiento. Tres posiciones que dejan dudas sobre lo que va a pasar con esta planta. En la Asamblea Legislativa esperan al ministro para que dé una respuesta sobre el futuro de estas obras. Para el diputado Viales, las municipalidades del sur serán las grandes beneficiadas y por eso la planta tiene que operar. Tenemos pendiente una conversación con el señor ministro en la Asamblea Legislativa para poner en funcionamiento la planta de asfalto. Yo creo que la planta de asfalto va a ser un aliciente para que las municipalidades tengan a su haber, mejor mezcla asfáltica, más cerca, más barata, para poder apavimentar en mejor medida los caminos cantonales. Durante 2018 y tras el anuncio de cierre, aparecieron ideas para que la planta funcionara, una de ellas que fuera manejada por las municipalidades de la zona. Eventualmente la modalidad en que la planta vaya a funcionar, quién la va a manejar, esas son preguntas que tenemos todos. Es un tema que también el ministerio está manejando para ir cerrando todos los vértices que por ahí estaban abiertos y poder definir una vez que ya la planta esté en funcionamiento cómo se va a manejar. En junio de 2017 se inauguró. En julio de 2018 se cerró junto a las restantes plantas del país. El diputado Viales quiere respuestas del ministro Méndez Mata sobre ese cierre. Y sobre eso nosotros de este jueves en ocho vamos a tener en la comisión de ingreso y gasto al ministro de Obras Públicas para que nos explique cómo en términos de un año se inauguró y se dio una directriz absolutamente contraería para cerrarla. Yo creo que son recursos públicos y la población necesita el impulso de esa planta para poder avanzar. Por el momento siguen las dudas sobre el futuro de una obra que costó millones de colones. ¡Suscríbete al canal!